Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy me meteré en la cuenta del Gran Maestro con casi 50.000 puntos y revisaré todo lo que tiene porque me dijeron que es de las cuentas más chetadas que existe en el juego. Les voy a pedir 50.000 likes en este video ahora mismo para que esta misma semana suba jugando una partida con 50.000 puntos. A ver qué ocurre, a ver si me humillan o los humillo. El crack se llama Cochito Gamer y aquí les dejo esto para que vayan y lo sigan. Recuerden que Donato y los chamos está disponible en todo el mundo y solamente en librerías de Argentina. Les dejo un link para que lo compren abajo, pero si se aguantan un par de meses se pondrá muchísimo más barato porque estará en todas las librerías de todo el mundo y el envío no será tan costoso. Cracks, ya estamos aquí adentro de la cuenta de Cochito. Y vean nada más y nada menos cuántos puntos tiene. 41.829. Ha comprado los últimos 11 pases y en más de uno tiene 1.000 medallas. Se nota que este crack recarga, recarga mucho, muchísimo. Tiene casi 40.000 likes y tiene 54.000 kills en escuadra. ¡Dios mío! Si yo he jugado Free Fire durante estos 4 años y pico y hubo una época donde jugaba todos los días sin parar y no me acerco ni a las 20.000 kills en escuadra, creo. Imagínense este hombre cuánto tiempo ha jugado. Tiene un buen KD, se hace entre 6 y 7 kills por partida. Es un montón. Y vean el KD que tiene en esta temporada, 15. O sea que se suele hacer 15 kills por partida, es demasiado. Ahora sí, llegó el momento de meternos a inventario. Y pues tocará flipar. Y a simple vista, pues parece mi cuenta. Porque siempre que le doy inventario aparecen los criminales y los dinos. Y vean Gran Criminal León, el Dino Comic, todos los criminales, la skin de One Punch. Este tiburón que en mi cuenta no está y también la tiene Ríos, el gran maestro de 20.000 puntos. Tiene la de los ataques de titanes. Tiene un montón de dinos. Uy, pues prácticamente que todos los dinos. Gente, veo esto y siento que es mi cuenta, se los juro. ¿Saben qué le faltó? El lobo este que es como dorado. Sería espectacular que lo fuera tenido. Fuera flipado más todavía, pero a simple vista. Crick, cuánto, cuánta pasta le has metido a este juego. Viendo este gorrito podemos darnos cuenta que tiene el pase de Hip Hop. O sea, gente, vean 584 cabellos. 424 cubrebocas o lentes. 137 caras. 958 camisas o hoodies. 700 pantalones y 662 zapatos. Voy a meterme en mi tablet para ver cuántos tengo yo. Creo que tengo muchísimo menos que él. Dios mío, Dios mío. En efecto, mi gente, me ganan muchísimas cosas. Al principio le gano yo, tengo 60 sets completos. Él tiene 49. Luego yo tengo 452 cabezas o cabellos. Y él tiene 584. En más caras yo tengo 402. Y él 424. Yo tengo 69 caras. Y él tiene 137 caras. Luego aquí me acerca un poco. 930 camisas. Está muy bien. En pantalones tengo 661. Y en zapatos pues tengo unos 50 pares menos que él. Y yo que creía que recargaba. Y yo que creía. Este tipo también. Este tipo también. Entonces, si él tiene más cosas que yo. Vamos a intentar darnos cuenta. ¿Qué es lo que no tengo en mi cuenta? Y yo creo que esta es una. Esta de aquí es otra. También esta es otra. Seguramente en varias me equivoque. Pero creo, creo, mi memoria si no me falla. Hay un par de cosas que he visto que no tengo en mi cuenta. Este no sé si lo tengo la verdad. Veamos cuál es el set completo. Realmente desconozco. Me suena, pero no estoy seguro. Saben que él debe tener segurísimo. Ojito con esto. Ojito con esto que es que realmente no me acuerdo si la tengo o no en mi cuenta. Pero ustedes sabrán. Ustedes saben más que yo. Pero saben que él debe tener las skins de los pases al máximo. Cuando metes más fichas y más diamantes. Y que te dan unos cofres. Debe tener todo de todos los pases. Ok, tiene a Justin Bieber. Yo no tengo a Justin Bieber en mi cuenta. Trollé. Qué buen outfit que se carga Justin. Y no lo tengo yo en mi cuenta, chamo. Este traje de la América. Creo que no lo tengo tampoco en mi cuenta. Y está buenísimo. Este traje está buenísimo. De verdad, creo que no tengo nada de esto. Mira, tiene hasta Memo 8 a WTF. Vean este traje, muchachos. Este tipo tiene todo. Repito, muy probablemente les mostraré cosas que tengo en mi cuenta que ni yo me acuerdo. Pero es que estoy flipando con las cosas que trae. Trae demasiado. Se nota que le metió demasiado dinero al juego. ¿Y qué es esto? El probador no me interesa. ¿Alguna vez habían visto una cuenta tan chetada como esta? Yo no. Y estoy impactado. En serio. Hay muchísimas cosas que sí tengo. Pero hay otras. Que son unos ítems rarísimos. Pero seguro son súper exclusivos. La cabeza del pollo. No la tengo yo en mi cuenta. Loco, qué grande es esta cabeza. Te matan muy fácil con el preciso, ¿verdad? Vean este traje de aquí. Desconozco su existencia. Esta máscara de aquí, evolutiva, loco. Jamás en mi vida la vi. Vean, estos son los que les digo que no son sets completos. Que nada más son una pieza. Y siento que son la de los pases. Mira, aquí tiene otra cabeza evolutiva. Que tampoco sabía que existía. Esta máscara que está buenísima, loco. Parece de otro juego. Aquí en camisas, la diferencia entre él y yo es muy poca. Así que seguramente no nos sorprendamos tanto como en la parte de las caras. Pero déjenme buscar a ver si encuentro algo que yo creo que no tengo. Un seguro después. Ok, este de aquí, ¿lo tengo o no lo tengo? No lo sé. Ah, mira. Este es el traje completo del gorro ese, hermano. Qué buen traje. Y creo que no lo tengo porque es que no recuerdo haberlo usado nunca. Qué buen traje. Qué elegante se ve. Otro más. Ah, es que esto debe ser de una incubadora, ¿será? ¿Será que es de una incubadora? Hermano, qué buen traje. Me fascina. Mira, este lo tendré. No lo sé. Este lo tendré. No lo sé. Yo creo que hay muchos que son de incubadoras completas que él sacó. Y otros que son premios del pase. 100% seguro. Y obviamente de muchísimos eventos que yo nunca le metí ni un diamantito. Obviamente. Mira esta chaqueta. Mira esta chaqueta. Qué buena chaqueta, loco. Tiene la F de Free Fire. Y me recuerda a la chaqueta esa que es como de cuero. Que también tiene una correa así por la mitad. Debe estar aquí abajo. Voy a meterme bien abajo para ver si encuentro grasita muy, pero que muy exclusiva. Porque recuerden que abajo hay cosas. Abajo hay cosas como obviamente el pase Sakura. Obviamente que sí completito lo debe tener 100% seguro. Vean. Esta de aquí se parece, ¿verdad? Se parece mucho a la de arriba. Vean. Tiene todas estas chaquetas de aquí. Tiene también la de las Oreos. Y recuerden que son bien exclusivas. Tiene a todos los equipos. Tiene las camisas de Alok que yo no tengo en mi cuenta, ¿eh? Tiene la camisa de Phoenix Los Campeones. No sé cómo se consigue esta. Y esta de Buya, tampoco sé cómo se consigue. El cuello de tortuga. La chamarra roja. Obvio, no podía faltar. Tiene un par de chamarras aquí de la temporada 3 y temporada 4 de clasificatoria. El precio que me dijo Antro que era exclusivo. Aquí se ven las skins de los pases para que vean que tiene un montón de pases. La verdad es que aquí lo igualo un montón. Parece mi cuenta, pero hay un montón de ropa que no tengo como esta de aquí. Pero me sorprende la cantidad de dinero que le ha metido al juego. Porque yo calculo que pasa los 10 mil, 15 mil dólares fácil o más. 20 mil, a lo mejor me quedé corto. Ahora empezamos con la parte de colección. Vean esta mochila. Vean esta mochila. Vean esta otra mochila de aquí. Está realmente espectacular. Se ve demasiado elegante, pero es muy grande. Esta otra. Loco, loco. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue esto? Esta no la tengo en mi cuenta. Dios mío. ¿Estoy flipando en serio? Loco. ¿Dónde saca todo esto? Hermano. ¿Qué mochilas más extrañas tiene este chamo? Mira, esta de aquí no es igual a la que yo tengo. ¿O la cambiaron? Hermano. El tipo lo tiene todo. El tipo lo tiene... Gente. Le compro la cuenta. Se la compro. Hermano. No le falta nada. No le falta nada. ¡Qué buena mochila! La mejor mochila que he visto en Free Fire. Es Flynn. Loco. Es Flynn. Es Flynn. Chavo. Yo quiero esta cuenta. Cochito. Te la compro. De verdad, crack. Sin mentirles. Sin mentirles ni un poquito. Sin mentirles nada. Estoy realmente impresionado. Estoy flipando. De verdad. No me puedo creer lo que estoy viendo. Tiene cosas que ni siquiera sabía que existían. Loco. O sea. Una cosa es ver algo que ya tú sabes que está en el juego. Pero otra cosa es ver la mochila de ese perro. Y las otras que ni siquiera me enteré que salieron. ¿Saben? O sea. ¿En qué momento? Y aquí en las cajas de muerte también debe tener cositas que ni yo me enteré que salieron. Mira. Yo voy a ir pasando rápido algunas que creo yo que no tengo. Estas se parecen a un perfume que existe en la vida real. Mira. Estas de aquí creo que no las tengo en mi cuenta. A lo mejor una sí como estas de aquí. Pero esta de aquí no recuerdo. Esta de aquí no recuerdo tenerla en mi cuenta. Dios mío. Qué épico. Se lo juro. Qué épico. Guau. 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 Hermano. Te fuiste muy arriba. Te fuiste muy arriba con esta cuenta. Sobrepasaste los límites. Tremenda cuenta, hermano. Felicidades. Vean esta caja de muerte, por Dios. Vean esta caja de muerte. Qué buena caja de muerte, chamo. Ojalá se pudiera vender estas cosas. Así como vender a Donato y yo, pan, se la compro por 500 diamantes y así. Felipe. Estoy flipando. Estoy flipando. En los paracaídas tal vez me costará un poco darme cuenta qué tengo y qué no. Pero este sin duda no lo tengo en mi cuenta. Este tampoco lo tengo en mi cuenta. Y encima está en otro idioma. ¿Será que este hombre lo han cambiado de región? Quién sabe. Porque esto no está ni en español ni en inglés. Esto está en otro idioma. Gente, no puedo creer esto que estoy viendo aquí. Tabla de pizza. Una pizza de pepperoni. Una pizza de pepperoni como tabla. ¿Tabla escoba de nieve? ¿Una tabla de surf de BTS? Hermano, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Dónde estaba yo cuando metieron estas cosas? Emotes seguramente tendrá un montón que yo no tengo. Y la verdad es que desconozco cuáles tengo y cuáles no. Aquí sí me costará un poquito darme cuenta de eso. Mira, este está bueno. Platillo volador. Vean este emote que tiene aquí por dos meses. La verdad no creo que lo tenga en mi cuenta. Y me va a costar también darme cuenta cuáles tengo y cuáles no. Pero aquí tiene un par. Mira, este no lo tengo en mi cuenta. O sí, no tengo ni idea. Pero está brutal. ¿De qué arma es esa? ¿Qué arma era esa? Ah, de los puños estos de hielo, ¿no? Pero mira, tiene un montón más. Loco. De verdad es que desconozco. Mira este. Breakdance. Breakdance con una tabla pim, pam, pum, bocaído de atún. Espectacular. No, espectacular. Espectacular. Hasta el de Justin Bieber. ¿Cómo? Increíble, loquito, porque tiene copyright. Vehículos. Vean este de aquí. What the fuck. Qué espectacular. Tiene este. ¡A la bestia! Y tiene todos estos. Tiene todos los McLaren's. ¿Tiene el verde? Tiene el verde, obviamente, porque era el gratis. Tiene todos estos. Vean. Vean. Gente. No, 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 no. No, no, no. Chamo, te la compro. Cochito, te la compro. Crick, te la compro. De motos tiene todas estas de aquí. Es que la verdad no le falta nada. Mira. Mira, mira. Mira ese montón de camiones monstruos. Mira ese montón. Yo nada más tengo como cinco en mi cuenta. Y en los jeeps. Mira este jeep. Este jeep es de Anita, tal vez. Aquí la verdad es que desconozco si tiene cosas muy exclusivas o qué. Pero veo que tiene aquí el de Ignis, el de este otro equipo, el de Evos y el de este otro equipo. Te falta el de Naguara. Seguramente no metieron el de Naguara. En personajes, obviamente, los tiene prácticamente que todos y al nivel 6. Y ahora vamos por la parte final. Las armas. Empezamos por la M4. Vean. Tiene esta equipada, aunque tiene la dragón infernal a nivel máximo. Voy a pasar bien rápido así, pero dense cuenta. Tiene todas las M4s que son realmente buenas. Igual con el AK, la Evo al máximo tiene esta de la incubadora y un montón más. Mira, aquí, o sea, en las armas no importa que tengas cuatro AKs. Pero si tienes las cuatro mejores, con eso es suficiente. Igual con la M14. Tiene las mismas que yo, pero tiene la que tiene velocidad y con esa ya está listo. La Megalodon al máximo, obviamente, cómo no, pero dense cuenta. No tiene las de la incubadora. Ojito con eso. En la grosa tiene esta que está espectacular. Esta otra son de incubadora. Estas de aquí no tengo ni idea, pero están buenísimas. Obviamente las famas Evo al máximo. La XM8 de la incubadora y también la Evo al máximo. A Ns de la incubadora, obviamente, no podían faltar. También skins en la de plasma. Tiene un montón. En AUG también tiene un par. Incubadora también por aquí. Para fall también de la incubadora. King Fischer. Bien bonita King Fischer, por cierto. G36 también. Tiene todo. Tiene todo. Mi pala tiene todo. SKS, SBD, Woodpeak. Y estamos viendo que el crack no le falta nada. Tiene un par de M60 de la incubadora. La Kort. SMG tiene aquí la UMP al máximo. Un par de MP5. La Evo también al máximo. De BSS. Ojito. No tiene nada equipado. Ponte esta, chavalín. MP40 usa esta. Aunque tiene la Evo al máximo. Humilde. Y un montón de la incubadora. El tipo es que está cargado. Está cargado. Uy, te faltó skin de la CG15. No quiero tu cuenta. Lo siento. De Thompson también. No le falta nada. En la Vector tampoco. En la MAC 10 menos. Y en la BSS también carga skin. Escopeta M10 Evo al máximo. Espa sin skin. Porque no la usará jamás y nunca. Tiene la del perro. Las de la incubadora. Tiene la de los ataques de titanes. La doble cañón. Tiene toda la grasita completa. En la MAC 7 tiene esta. Que nunca había en mi vida. What the fuck de MAC 7 es esta. La Charger Booster con skin. Y la Trogón. Uy, no quiero tu cuenta. Si no tienes skin de Trogón, no quiero tu cuenta. En los francos. Aquí tiene toda la grasa de la incubadora. También cositas aquí que salieron hace tiempo ya. Pues tiene todo, mi gente. No le falta nada. Vean esta Deagle. No le falta nada a mi compa. Y este bate. Y estos bates. Ah, no. Ah, no, no, no. El tipo. El tipo se vino demasiado arriba. El tipo se vino de un pan. Un pan. No, se vino demasiado arriba este tipo. Está loquísimo. Está loquísimo. En puño. Tiene también los evolutivos por aquí en Granada. A ver qué tiene. Aquí me puedo sorprender. Mira esta. No tengo esa yo. La del Dino Bebé. No la tengo. Loco. ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? Vean. Una pasada rápida de lo que trae este crack. Ahí está para que vean. Vean esto, loco. Una pelota de playa. Gente. Gente. ¿En qué momento metieron estas cosas? ¿En qué momento? Porque no me avisaron. La verdad es que tiene todo, 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 todo. Y aquí. Importante. Paredes de hielo. A ver. Esta es nueva. Tiene esta, esta, esta. Vean, vean. Una pasada rápida. Una pasada rápida. A ver si tiene algo que yo no tengo. A ver si me doy cuenta. Esta puede ser que no la tenga. Algunas de recarga seguramente tendrá que yo no tengo. Mira, esta no la tengo yo. O sí. No lo sé. Pero mira, está, está full. Está full equip HD. Lo tiene todo. No le falta nada. Y pues muy bien, loco. Otra vez. Felicidades por esta cuenta, loco. Está demasiado rota. Lo tiene todo. Vean esto. Me metí en ballestas y vean lo que encontré. Esta ballesta, loco. Sin sentido. Sin sentido.